De nuevo en la city Del bien y del mal De nuevo en la calle Como puñado de sal Y si es el ojo del huracán Lo que me quita el sueño Una bandera por levantar A corazones sin dueño El día vuela La noche amargüe hasta su dolor No cambiaré Lo quieras o no Cura de campeones Que no tienen gloria Por tener razones De cambiar la historia Por perder, por durar Y saber a dónde ir Esta vez Esta vez esa voz que me nombra Esta vez no siento dolor Esta vez tu mirada me asombra Llena de sol, llena de sol Esta vez se acabó Esta vez se acabó Esta vez se acabó Voy contra el viento Y marea Siempre que es momento de decir Se acabó Se acabó Hoy se acabó Hoy se acabó Voy contra el viento Y marea Día de ahora De ahora y había nữa Día de ahora Y había nữa Y habíaQué decades Vuelo Siento Sopla viento Sopla viento Guernos limpias, pan del cielo, sopla viento, quiero Quiero que te vengas y me vuelvas a dar, quiero que me des el amor Por eso quiero que te pares en la ropa otra vez, quiero todo tu corazón Quiero que te vengas y me vuelvas a dar, quiero que te vengas y me vuelvas a dar